Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast semanal de bolsa. Soy Nicolás Fernández Picón, director de análisis de Banco Sabadell. Dejamos atrás una semana de fuertes caídas. Octubre ha empezado igual que acabaron agosto y septiembre con recortes, pero recortes además bastante significativos y a la espera de ver el impacto que tiene el estallido de la guerra en Israel por el ataque de jamás este fin de semana. La verdad es que ahí las dudas son bastante importantes y se teme que se pueda ampliar el conflicto al resto de Oriente Medio y habrá que ver cuál es el efecto. De momento lo que estamos viendo es caída en las rentabilidades de la deuda y subida del precio del crudo y entendemos que lo que se va a buscar hoy es ir durante la semana hasta que sepamos cómo va a evolucionar el conflicto, que tampoco le conviene a nadie lógicamente. Además Israel con un gobierno que tiene muy poco apoyo social, pues ver hasta dónde va el conflicto y cuánto se alarga, porque esa es la clave ahora mismo de corto plazo. Dicho esto, las caídas de la semana hasta este acontecimiento han venido otra vez por lo mismo que las de agosto y septiembre y es repunte de las rentabilidades de la deuda de corto y de largo plazo en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, el tramo a 30 años estadounidense también ha vuelto a niveles de 2007, que es donde ya estaba, o donde ya tocó el 10 años. Es verdad que algunas declaraciones más contenidas de algunos miembros de la FED y del BC en el tramo final de la semana frenaron parte de ese repunte de las rentabilidades y también de las caídas de la bolsa. Con todo, tenemos que los emergentes son los que peor lo han hecho. Europa lo vuelve a hacer peor y sobre todo el value y lo que mejor lo hace es tecnología y China y también Estados Unidos en general. A nivel de sectores lo hace bien media, que sube la semana, un sector claramente defensivo, pero luego ahí arriba están sobre todo valores o sectores de calidad, bienes de consumo y tecnología. Nosotros nos acabamos de subir en bienes de consumo. Pensamos que ha llegado el momento del growth, que también lo recomendamos sobreponderar con respecto al value, después del castigo tan fuerte y en bienes de consumo. Nuestra favorita es claramente el VMH. También tecnología lo ha hecho bien y lo ha hecho bien porque es otro sector refugio. En la semana muestra una caída del solo el 0,2%. Y los otros sectores que lo han hecho bien, fuerte rebote de viajes y ocio por la caída del precio del crudo. Aquí seguimos recomendando viajes sobre todo. Nos parece que está muy barata, pero no exenta de riesgo. Y bancos y seguros también lo han hecho bien, lógicamente por las subidas de la rentabilidad de la deuda, que les viene muy bien a nivel de negocio. Aquí nosotros nos centramos sobre todo en apuestas en bancos y tenemos en nuestras carteras valores como CaixaBank, Unicaja, Bank Inter o Santander. Nos parece que sigue habiendo bastante potencial. Los sectores que peor lo han hecho. Energía, por la caída del precio del crudo y después del rebote de las últimas semanas. Y luego sectores cíclicos o defensivos que se ven muy perjudicados por la subida de las rentabilidades de la deuda. En este caso, utilities otra vez, sobre todo con renovables. Creemos que aquí el castigo es excesivo. Seguimos apostando por valores como Iberdrola, Solaria o Acción Energía. Nos parece que son oportunidades interesantes a estos niveles, a pesar de que pueda haber dudas con respecto a si va a haber o no va a haber más subidas de tipos. Nosotros pensamos que ya han descontado el peor escenario. Y mobiliario también está allá abajo, junto con construcción. Construcción e industriales más por motivos de ser cíclicas. Y mobiliario también por las subidas de la rentabilidad de la deuda. Y aquí también insistimos que vemos que lo peor se ha descontado y nos siguen gustando Colonial y Merlín, como hemos venido diciendo en las últimas semanas. Por último, destacar lo que veremos esta semana, que es bastante importante para ver dónde se va la política de los bancos centrales y la decisión de los tipos. El miércoles tenemos la inflación de septiembre final en Alemania. El jueves la inflación de septiembre en Estados Unidos. Y el viernes datos del sector exterior de China. Estos datos de inflación van a ser claves para saber hacia dónde vamos en términos de política monetaria. Sin más, nos despedimos y deseándoles mucha salud y buenas rentabilidades.